Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Cero y hoy regresamos a un nuevo capítulo aquí de Blasphemous 2, justo, justo, justo donde lo habíamos dejado en el gameplay pasado. Ya saben, aquí es donde peleamos contra el afilador y nos costó lo suyo llegar a esta parte del mapa, esta zona de aquí, esta me sacó canas verdes. Pero finalmente vamos a continuar, pero pues ya mucha emoción, ¿no? Y llegamos al altar de las cinco palomas. Madre de Dios. Bueno, pues vamos a avanzar, ¿no? Que también, ay, cómo me gustaría platicar porque harto chisme salió, harto chisme, harto, pero así un montón de chisme. De Pokémon, sí, sí. El padre dijo, cuatro enviados envolvieron mi cuerpo con tersos lienzos. La madre dijo, seguid los latidos que anuncian el nacimiento. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. OMS, hola. Penitente, tened a vuestro bien recibir este obsequio. Que una cándida voz en sueños me pidió que os entregara. Una voz cuyo dueño siempre desconoceré. Llave del peregrino. Oh, corazón que descendéis del cielo. ¿Qué queréis de nosotros? Vamos a ver, ¿qué quieren de mí? Oh, bien, otra vez. En el sueño. Viajecito, ¿no? No inventen lo que se le filtró a Pokémon. ¿Qué hace? Ahorita, ahí vamos, ahí vamos. El milagro es misericordioso con nosotros, y le da a esta sombra el derecho a hablar. Nunca comprenderé qué encumbradas razones me eligieron para presenciar y narrar los hechos en los que el milagro intentaba regresar a nosotros. Pues largas eras han pasado desde que nos había abandonado. Ah, veo que se cumplió mi petición. Y aquel bienaventurado peregrino os entregó mi presente. Abrid las jaulas cuyas llaves fueron robadas. Vale, que me... Paloma, que del azabache tomáis el color. Abandonad ahora vuestra cárcel de oro. Una menos. Oh, miren. Miren, si vieron, si vieron, si vieron. Y ahora nos faltan las palomas. Oh, Dios. Y ahora pues se marcó a dónde tenemos que ir. Miren, o sea... Está en corto, ¿no? Está en corto. Vamos a llegar desde aquí. Ah, bueno, ni me acuerdo. ¿Para qué me hago? Así que vámonos. Pues nada, ahora sí vamos a platicar trancas, ¿no? Es que no me caigo porque... ¡Órale, perro! ¡Pah! Bueno, en lo que llegamos hasta allá, íbamos chismeando. Entonces, Pokémon. ¡Ah! Pues, ya en el canal seguramente lo hayan visto. Si no, ya saben que pues abajo le estará apareciendo... Llego, sí, sí llego. Abajo le estará apareciendo pues una etiqueta, ¿no? Y también aquí arriba para que pues vayan a verlo en caso de que no. Pero... Yo creo que sí llego desde aquí. Venga, ya llego, sí llego. Pero pues, la verdad, les digo, creo que es de las filtraciones más así chonchas que ha habido en su momento de... De pues... Casi cualquier título, y es que está muy pesado. Más que nada por eso mismo de que pues... Supuestamente pues... Supuestamente pues son para mí, ¿no? Pero pues vean, ya había que esos turbios en el mundo de Pokémon. Solo que pues... Ahorita pues es más turbio porque pues unas cosas fueron... Eran dejadas así como... Así... ¡Ah! Mención. Mención de esto. Pero... Ah, por aquí todavía no puedo pasar. Pero ahora sí... Se pasaron de Pulgir. Ya no son menciones. Ahora es de Aldevis. ¡Ah! No, sí la verdad me sacó mucho de onda. Mucho, mucho de onda me sacó. Vamos a subir hasta allá. No, no, ni modo. Nada, hay un camino. ¡Vámonos! Y cinco mil lágrimas de enmienda. Uy, qué bueno. Miren, miren. ¡No, miren! ¡No, miren! Ah, no, nada, es un camino. Bueno, por ahora. Está, está tencito, eh. Ah, ya llegamos. Ya llegamos. A ver. ¡Uy! Un recorridito. Tranqui, ¿no? Una caminada, tranqui. Madre, yo pensé que iba a ir para arriba. Pero está bien, sirve que acortamos mapa. ¡Ah! Mío, mío. Ni pedo. Y otra vez se nos fue el sonido, eh. ¡Ay! ¿Qué? Ah, también, pues le estaba diciendo que, pues. Ya saben, ¿no? A mí me gusta. ¿Y llego? ¿De dos saltos? ¿No me llego o sí? ¡Hombre, no llego! Y es algo más. Vamos a seguir bajando. Les decía que a mí me gusta, después de que terminemos los capítulos, dar una exploradita yo. Para cualquier cosilla que me haya saltado, pues ahí ir agarrándola. Y pues también manteniendo la idea para el contenido que me gustaría que nos aventáramos. Donde me aviste a conseguir todos los coleccionables faltantes para los retablos. Pero pues eso en su momento. Pero pues a mí me gusta darle un ratillo. Pero la filtración de Game Freak. La verdad, estuvo muy curioso ese show. Porque yo les juro que estaba bien tranquilo. Estaba bien tranquilo yo. De hecho, fue una fiesta el sabadito. El domingo, perdón. Y pues ya llegué. Dije, no, pues vamos a ver qué hay aquí de nuevo, ¿no? ¿Qué es lo que acontece? Y... Ah, por aquí puedo subir. Ah, pero... Ah, por aquí no había subido. Amigo. Y dije, a ver qué acontece, ¿no? Me puse a ver TikToks. Así tranquilo. Muy casual, a decir, ¿verdad? Y me empiezan a salir, pues eso, los sprites de diseños de Pokémon. Y dije, ah, Karen. Y pues eso, ¿qué o qué? O sea, dije, andan a ser diseños de fans, ¿no? Y ya después que empiezo a bajar más. Y veo los diseños más turbios. Que habían de... Ay, de quién era, de Metagross. Y así digo, oye, esto ya... No es cualquier cosilla. Lamentablemente, y para mi infortunio, me topé con también los de Typlotion. Con lo de Rapidash. Con lo de... Con lo de... Ay, ¿cómo se llama este otro? Ay, muchas... Muchas... Poke... Pokecosas turbias. Y sí hacen que... Que te cuatrapies leyendo lo que... Lo que está ahí. O sea... ¡Uy! Ah. Me espantillo solo. O sea, nada raro que pues no... ¡Oh! Echad un vistazo a nuestro escaparate. Ah, pensé que iba a hablar, pero bueno. Uy, miren. Creo una raíz eléctrica que causa daño. Aumenta la probabilidad de golpe crítico al usar plegarías. Aumenta la resistencia al daño de fuego. Y aumenta... Este me gusta mucho. Esta yo, en mi primera run, la usé bastante. Así que... ¡Ojo! ¡Ojo, eh! Porque lo vamos a buscar. Por ahorita no. Pero está chido, eh. Pues les decía... Que... La verdad lo que yo siento que pues estaba curioso... Era... ¡Ay, güey! Ah, da más miedo a los del mundo. Lo que estaba curioso... Era pues eso, ¿no? Que eran ahora sí cosas de los desarrolladores. Pues comparaban mucho con el Hypno. Con el Hypno Roba Niños. Pero pues... Este ya es otro perro. Pensé que se me hiciera mover. Hijo de su madre. Vamos a explorar esto. ¡Ay! Aquí es donde encontramos a la hermana de la perpetua oración, ¿verdad? ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! Ok. A ver pues. ¡Hijo de su madre! La verdad me cuesta un chingo esquivar ese. Bueno, ya. ¿A qué le hago? Y... Ahí estamos. Por aquí no hay camino. ¡Pero no! Se... Se voló mi sonido, eh. ¡Ay, qué cosita, ¿no? Voy a tener que improvisar más chistes. Ah, no. Igual aquí saliendo y regresando ya está todo normal. Me aviento. No. Me aventaría, pero es que si me aviento... No sé si pueda regresar, ¿eh? Por aquí mismo. Así que va a ser un showzote regresar. Así que... Esto que espere. Esto... Esto ahorita me espera. Vámonos. Ahí está. Ya regresó el soundtrack. ¿Y yo por dónde quería? Por arriba. ¡Uy! Y si yo... ¿Y yo por dónde voy? Entonces... Esto... No olvídenlo, olvídenlo. Si es por abajo, si es por abajo. No hay... No hay camino posible por aquí. De momento. ¡Ah! Así que... Y es por aquí. De todos modos no había problema, pues ya no se habían quitado el sonido. ¡Uy! Ok. De todos modos aquí. No, no hay. No hay nada. Ok. Entonces por aquí vamos a poder regresar allá arriba, ¿eh? No se me alarmen. Ahorita llegamos. Perdón si nada los espanté, pero no. Nada es que nos va a hacer darnos una vuelta, es otra. Amigo mío. Esta habilidad estuvo en corto. Me hubiera gustado que fuera más elaborado, pero... Funciona. Merced del viento. ¿Y qué podemos hacer con Merced del viento? Se preguntarán. Pues... Pues eso. El famoso dash aéreo. ¡Fum! ¿Sí vieron? ¿Sí vieron? Por aquí pues no puedo pasar porque es una barrerita de estas. Pero con las cadenas de antes... ¡Fum! ¿Sí vieron? ¡Fum! Ya quedan 100% liberadas. Ahora sí, ya puedo ir a recorrer todo el mapa otra vez. Y ver qué más me topo. Pero... Está bien, está bien. Mínimo ya ganamos movilidad. Y ahora sí, arreglo. ¡Hijos de tu madre! Ok, ok, ok. No hay problema porque aquí me curo, pero... Hijos... De su mamá. Ok. ¿Y? Eso. ¡Ey! Izquierda, derecha, izquierda. Vámonos. Ah, pero pues eso... Entre más chismes... Pues creo que fue lo más importante. Bueno, lo único... ¡Ay, miren! El único chisme que como que traía así pendiente por contar. Y de todos modos me pegó. A ver. Ya la regué a ver. Es que no sé si puedo saltar dos veces. O sea, el dash. No lo he comprobado, así que... Ahí estamos. Ahí estamos. Me gustaría que hubiera música. Pero como no hay música... No aguanto. Hijo de su mamá. Ahí está. ¿Ah? Eso. ¿Si vieron el supercombo? Vámonos. Pero, ¿saben qué? Yo creo que... Me voy a poner guapo esta vez. Como no hay música en esta zona... Voy a poner... ¡No! Inventen. ¿Qué? Como no hay música en esta zona... Voy a poner... Yo... Una música... Aunque sea el primer juego. Para que estén allí... Escuchando y no... No se escuche tan apagadillo el ambiente. Que yo... Apagadillo... No... No estoy ahí, pero... Nada más lo menciono para que... ¡Ay! Pues esté más... Más ameno de ver. ¡Ah, caray! Pero ahí debía haber pasado, ¿no? Ahí estamos. ¡Ah! Es que le pegué a... Al suelo. Pero... La verdad... Hijo de su mamá. Mamá. Les decía... Pero... Mientras... A la hora de pelear contra... El jefe de la zona... Si me ponen una musiquita... Así como para ambientar... Yo con eso... Digo... Ya la hicimos. ¡Uy! Ok. Aquí igual es ir todo para arriba. No inventes. Por ahí no había paso. Por ningún lado hay paso, ¿verdad? No. No, no, no. A ver. Espera. Espera, espera. ¿Qué más? Entonces... Por acá. Ah. Pues casi, ¿eh? Casi que llegábamos. Nada más queda hacer por el otro lado. ¡Oh, madre! ¿No se murió? No, ¿verdad? Nah, yo creo que ya... Uno desapareció... Y el otro me lo cargué. Así que... Perfecto. ¡Ah! Ah, ¿vieron eso? ¿Vieron eso? A la primera. ¡Wow! Y ya aquí estamos contra el jefe. Ok. Ya saben. Tranquilos. No nos alteremos. Bueno, estoy alterado. Pero... No nos alteremos demasiado. Controlamos. Controlamos. Y hasta si nos apuran... Hoy sale doble jefe. Hacemos juntos... Esta interminable litanía. ¡No! Cuyos versículos nos encadenan... A una plegaria eterna... Que trasciende la muerte. Oh, Dios mío. Yo la verdad... Cuando vi el diseño de ese personaje... Y llegué por primera vez al... A la calle esta de los... ¿Ves cómo se llaman? La calle de los... ¡Ay! Válgame Dios. ¡No! ¡No! Pero si me ponen musiquita... Ni la estoy escuchando, la verdad... Con tanta acción. ¡No! ¡Y doble! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! Es que nada más es aguantarle... Aguantarla poquillo ahí... Y despacio vas ganando. ¡No! ¡No! Se había quedado un golpe nada más. También el error que cometí... Fue la primera vez que me curé... Me eché dos pociones así de una. ¡Pues ya! ¡Ay! ¡Válgame! 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 ¡Súper válgame! ¡Ves! A ver... A ver... A ver... A ver... Ahí gasté el primero... ¿Pude haberlo aguantado poquillo más? Sí que pude hacerlo. Pero... No me pegó dos veces. Tres veces me pegó con esa madre. ¡Ah! 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 No lo inventes! ¿Qué acabo de decir? ¿Qué me da miedo esa madre? Miren, es que... ¿Por qué corre? Entonces de todos modos ya hemos casado Y es que otra vez estoy haciendo este mismo error Le quiero ganar de una Pero no O sea No tal cual ganarle de una Le quiero ganar rápido Vamos a ver hasta donde llego Ya yo solito Me echar las aguas al cuello Porque Ay todavía Ya yo digo que Debería haber dado Pero bueno Y ahora la morra Esta me avienta al ataque Que sabe que no es esquivar Son dos Ahí estamos Así se tenía que hacer Tomó demasiados intentos Más de los que creía que se debían tomar Pero pues ¿Qué más da? Eso Marcas de martirio Y llave de la perpetua oración Excelente Ahorita Un recito Y a continuar Y válgame Ya pasé la media hora de apuros Intentos fallidos Pero pues A ver ya Paloma Que del negro sabache Tomáis el color Hola El milagro Debía crear un nuevo icono Un icono encarnado Que todos sabíamos De reverenciar Un símbolo En el que toda nuestra fe Súplicas y esperanzas Se unieran En suma comunión Para sí Ay perdón Se me fue Se me fue Paloma Que del azabache Tomáis el color Abandonad ahora Vuestra cárcel de oro Vámonos Una paloma más Miren nada más Ahí tenemos El siguiente lugar A visitar Vamos ¿no? De una a una Bueno No tal cual De ir O sea Vamos llegando Es tan gracioso Cómo pone el veredicto En el suelo O sea A ver A ver pues Después de tanto show Y tanto viaje ¿A dónde llegamos? Estábamos cayendo ¿Estábamos cayendo? Estábamos subiendo Ah estamos cayendo ¿Vamos una media hora Cayendo para esto? Nada Me dijo Lo bueno Es que ¿Y ahí ya puedo subir yo? ¿Sí no? A ver Ah pues sí Bien justo Pero pues de que Trepamos Trepamos Pero a ver Vamos a ver ¿Qué hay acá? Y pues me encamino Acompáñenme Por favor Ahí a pelear Allá Voy a estar Contra Odón Este Ay aquí había dicho Que Ah ok Ok Uy Aquí lo que tengo que hacer Es Esto ¿Eh? Si vieron Creo que de aquí Ya no sé a dónde voy Y si sobreviva Pues ya no tengo vida Pero Ahí estamos ¿Y aquí qué hay? ¿Y aquí qué hay? Oh miren Otra hermana Bueno Otra de las hijas De estas Eh ojo Si no llegaron hasta acá Se lo pudieron haber saltado O le Recorremos Hasta que nos Desvivan Oh miren Ok Y ya no sé Si llegue Pero No Si llegábamos A ver Otra vez Que nada Debía haber dado Un salto A ver Ya con eso Llegábamos Sobrados Miren nada más Esta parte de aquí Vamos a poder bajarla Pero hasta que Eso pase Vamos así Venitas Ay miren Me hubiera gustado Entopármelo antes Pero Está bien Luego al alba Nivel 2 Me hubiera sido útil O sea Ya que estamos De veras Si me hubiera ayudado Pero pues Por querer hacerlo Todo al aventón Aumenta la defensa base Sí Aumenta el daño base Roba al alba Sí ¿Y por aquí dónde voy? Uy Ah ok ok Ah pues yo creo que Esto es para terminar De explorar Ya Ah ok Para terminar De explorar Ya Vamos A ver La primera me va a ayudar A llegar aquí Y la segunda Me va a ayudar Llegar aquí Ah pues creo que Esta está chistosa ¿No? A ver Con tal de que Me ayude a llegar Está raro Yo creo que aquí Debía haber llegado Sin antes Las otras habilidades Pero pues ¿Qué se le va a hacer? ¿No? Yolo O sea si pasó así Fue porque Así lo quiso El milagro Y eso me dio De haber ayudado Al otro Pero Dije Hasta donde me maten Pero A mí Esto ya es Tentar la suerte Ah por aquí Arriba fue Donde vine Pero ya Desbloqueo Esa pase Ah ya Exploramos todo Bueno Nos falta Explorar allá Pero allá No podíamos Porque allá ¿Saben qué nos faltaba? Allá nos faltaba La Los restos De los querubines Ah pues es que No hombre Es que lo estamos Haciendo asombroso Y pues para llegar allá Adivinen por donde Llegamos Adivinen Pero dirán ¿Vas a recorrer Todo en cámara? No Pero más que Teletransporte O cortarla Vámonos La ciudad Eh ¿Vieron qué hay? ¿Qué hay? Y esto se hizo En un periquete ¿No? Sorts A ver Nada más que Vamos a quitarnos Este pésame Que traemos aquí Cargando Porque no Así no podemos Pasarlo Hola señor Ocupo su bendición Señor Y Ah y también Sería bien Regresar Por la habilidad Esta que les dije Muchas gracias señor Fuga Sería bien Regresar Por la habilidad Que les dije Que me late Y yo se Al chile Si la voy a usar Muchos dirán No puro Sarmiento Y centella Full Eh No damage Que la hueá Pero no Nosotros vamos a jugar Cómodos Y esto así Nada Vamos a encaminarme O a ver No Vamos a A ver Hasta donde llego Pero no Porque Técnicamente Bien bien No sé cuánto Llevo de Por qué No sé cuánto Llevo de Gameplay Porque La parte donde Perpetua Me pone una Arrastrada Eso Solo voy a cortar Poquito Uy Apenas Bien un preview Magnífico Nada más que Por cualquier cosa Ahí estamos Uy Miren ¿Cuál es el Moopset De estos Varios Ah pues nada Cool ¿Verdad? Porque no tienen Cabeza Obvio Miren nada más El hijo De su pinche Madre Nada que también Ya calentamos Con Perpetua Ya Hijo de eso Muévete Pero mete un chingo De daño ¿Eh? Esto nos va a ayudar A saber Cómo va a estar La pelea Contra este vato Uy Miren Ya se fue Se pandeó Se pandeó Ese vato Se pandeó A ver De un momento Pero bueno Banda Lo siento Y una disculpa Por una llamadía Inesperada Yo creo que aquí Lo voy a dejar No sé si se hizo Yo creo que sí Más o menos El margen de tiempo Que hacemos Cuando hacemos gameplay normalmente Aún después De los cortes Pero Pues bueno Así que Aquí mismo Nos despedimos Casi esto Fue una doble Boss fight Pero No se dio Pero muchísimas Gracias por haberme Acompañado hasta acá Y espero que el video Del día de hoy Les haya gustado Ya saben que Es así Recuerden dejar Un muy buen Me gusta Y compartan Con tus amigos Que ayuda muchísimo A seguir creciendo Aún más Como comunidad También No olviden Suscribirse Y activar la campanita Para no perderse Ninguno de estos videos Ya hasta dije La La despedida mal Pero bueno Así que Sin nada más Me despido Un besazo Un saludo Y nos vemos En el próximo gameplay Para seguir más Con la historia Con el DLC A la vuelta De la esquina Ahora si Nos vemos Y adiós Un saludo Bien ¡Gracias!